Bitcoin se va a cero, ¿es el final? ¿Te quieres enterar de la última hora malísimas noticias para el mundo de Bitcoin y las criptomonedas? Pues dale al botón de like y comenzamos. Criptonews con Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope. A tope por decir algo, porque en el día de hoy lo que está pasando es que Bitcoin como un meteorito destrozando a los dinosaurios se está yendo para abajo con muchísima fuerza, caíamos por debajo de 55.000 dólares y así se nos quedaba la cara mirando el porfolio. ¡Ay, Dios mío! Pues a ver hasta dónde llega esto. Si yo tenía otras previsiones, 57.000, pensaba yo que a lo mejor era el punto de rebote. ¡Ay, Dios mío! 54.000 y ahora ¿dónde? Y nos dicen los listos. Pues nos dais cuenta que las señales estaban ahí afuera. ¿No veis? En este relámpago, como teníamos un canal descendente clarísimo, no lo supimos ver. No supimos ver que el 4 de julio era una pista también. Esos fuegos artificiales en Estados Unidos que en realidad han hecho explotar el precio de Bitcoin. Aún así, un momento de pausa para hablar de Elon Musk, porque me parece muy interesante que nos haya puesto este vídeo en el 4 de julio, en el que mandan un cohete, un firework, realmente un fuego artificial, tochísimo al espacio, de los que ya no explotan, de los que suben y luego bajan. Me parece interesante, no solo ya para América, como ponen por todas partes con sus banderas y demás, pero interesante pensar, a pesar de la caída de Bitcoin, los desastres que estemos viviendo ahora, como como humanidad, nos hemos puesto de acuerdo para poder mandar estos cohetes al espacio y hacerlos regresar también, de llevar cohetes al espacio y quizá algún día colonizar la Luna y Marte, hacer tonterías con la inteligencia artificial el 4 de julio, como este surfero que se ha hecho también muy viral. Me voy a poner yo también ahí, todo el mundo a surfear el 4 de julio, la ola de la caída de Bitcoin. Te enseñaré todo ese tema en IA News, en el vídeo que estoy grabando ya. ¿Te has visto los 73 que tenemos? No. Pues aprovecha este verano para ponerte al día de inteligencia artificial con IA News. Tienes el enlace abajo en la descripción, todo como siempre completamente gratis. Pero volviendo al mundo de las criptomonedas, estamos aquí esperando como Kyle a que la gente diga Bitcoin se va a cero. Ese es el momento en el que rebotará por fin. Aprovecharemos esta oportunidad y nos iremos para arriba. Al menos eso creo yo, al menos eso creemos los holders de Fan on the Ride aquí en Crypto News y recordar que ya lo dijo este hombre en su día. Lo decía en noviembre de 2018, estaba Bitcoin a 3.800 dólares, pues no se fue a cero. Pero de momento la verdad que necesitamos todo tipo de energía, cualquier cosa para animarnos. No os preocupéis, aquí estoy yo para eso, buscando nuevas líneas de soporte que teníamos dibujadas anteriormente, una vez perdidas las que teníamos. Los 57.000, esta anterior por supuesto. Y por lo tanto, marcando ahora un mínimo más bajo que el mínimo anterior, ¿se terminó el momento de decir que estamos en tendencia alcista? ¡O quizá no! Venga, los optimistas del mundo, todavía podemos pensar que vamos a encontrar soporte por aquí en la zona de los 52.000, 50.000 y que era necesario porque aquí está muy débil esta parte de las velas. Podría ser. Llevamos una caída ya en lo que llevamos de este batacazo. No del 23%, sino del 27% en el momento de la grabación, 53.514. Llegaremos a esta línea de por aquí, coincidiría perfectamente en los 50.000 dólares. Coincidiría con esta parte de aquí en la que sí tuvimos resistencias y soportes en los que quizá tenemos pues a lo mejor ese punto a partir del cual rebotar. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? Si está subiendo la bolsa, como vamos a ver, ¿por qué nos vamos tan para abajo? Porque finalmente en esa página que estábamos vigilando de si se mueve o no el dinerito de MTGOX, pues ya se ha movido. Recordar el fiasco en hackeo del exchange y después de 10 años, pues la gente que empieza a recuperar parte de esas criptomonedas que tenían y esto ha generado una cascada, pues seguramente con todos esos bots que tenemos por ahí, ese trading que tenemos automatizado, pues ha generado una escalada de ventas. Una bola de nieve que se empieza a vender y el otro vende y el otro vende y al final empieza a vender todo el mundo. Lo hemos visto antes, esta peli ya la hemos visto antes, primero hay un momento de tremendísimo pánico y después la cosa en principio se suele tranquilizar. Vamos a ver qué fin de semana pasamos y cómo estamos el lunes en el Crypto News. Recordad darle al botón de like y te contaré todo lo que pase. Pero recordad también que no tenemos tampoco en principio que estar en tantísimo pánico porque decíamos va a ir escalonadamente, es verdad que es muchísimo dinero, 2.700 millones de dólares en Bitcoin, pero va a ir poco a poco entrando y recordad que algunas de las personas que recuperan este Bitcoin son holders de largo plazo, que no van a querer ahora vender su Bitcoin. Que además van a pensar, como venda ahora voy a tener que pagar unos impuestos, si quieren pagar unos impuestos utilizando la herramienta CoinTracking, enlace en la descripción, pues imagínate lo que tendrían que pagar. Y dice, espérate, me voy a esperar a que suba Bitcoin y ya venderé entonces, aunque sea un poquito. Los que pensaran vender, hay que preguntar, ¿sois gentes de MTGOX? Ponernos ahí en los comentarios qué es lo que vais a hacer. Quizás sí el Bitcoin Cash, como ya hemos comentado y volveremos a comentar, pero Bitcoin yo creo que lo mantendrán a largo plazo. ¿O qué opinas? Además, nos dicen algunos analistas, pensar incluso que hay gente que se habrá olvidado que tenía ese dinero y que ya no están ahí con lo de MTGOX y que no lo han recuperado. Incluso algunos que tristemente habrán fallecido y sus familiares no saben que existían esas billeteras y por tanto que tienen esas fortunas por ahí en alguna dirección olvidada. Asunto interesantísimo, yo creo que como siempre muchísimo pánico y pocas nueces al final, pero el tiempo lo dirá. Tenemos otra variable en esta ocasión que tener en cuenta, que es cómo se van a comportar los holders, pero los de las ETFs. ¿Qué pasa con esos institucionales? Son un poco nuevillos en el mercado y a lo mejor este primer meneo que se han llevado les asusta mucho y se ponen a vender. Fijaros que efectivamente, según esta página que vigilamos, BitcoinedFundFlow, te dejo enlace en la descripción, pues no está entrando dinerillo en Bitcoin ahora mismo. Que sería para llamarles y decirles, ahora es el momento, ¿no veis que ahora está barato? ¿No veis que ahora es la oportunidad cuando hay sangre en las calles? ¿Es el momento de hacer las fortunas? Bueno, pues no parece. Pensar que estamos en el segundo evento de mayor liquidación desde que tuvimos el desastre de FTX. Recordar mi punto de vista. Cuanto antes nos quitemos esto de encima, mejor. ¿Va a ser un verano así un poco pocho? Pues que lo sea. Nos quitamos de encima todo lo anterior. Los desastres de FTX, de Terra Luna. Ahora ya también nos olvidamos de una vez por todas de MTGOX. Tenemos ya Binance regulado en Estados Unidos. Pues ya todo prácticamente apañado. Solo nos quedaría quitarnos a Gary Gensler de la SEC, poner a Donald Trump ahí pro-Bitcoiner y nos vamos to the moon. Es verdad que de momento no nos está ayudando el gobierno alemán, que sigue vendiendo también Bitcoin, MTGOX y los alemanes vendiendo. A ver si les metemos unos goles en la Eurocopa. Pero nos dice aquí El Miles, fijaros que tenemos cosas buenas a futuro. Que se puede aprobar la ETF de Ethereum y eso es significativo. Estamos en año electoral y los presidentes son cada vez más pro-Bitcoin. Que tenemos además posiblemente un recorte de los tipos de interés hacia final de año. Que a la larga parece ser que tenemos buenos fundamentales para Bitcoin y su precio. Por lo tanto ahora sería una buena oportunidad. No puede esperar a Alessandro Taviani a dejarnos esto detrás. Sigue vigilando esas cuentas de MTGOX a ver cuándo se le sacaban ya los dineros. Y nosotros, que nos quedábamos chafadillos viendo cómo se han rellenado todos los gaps de los futuros del CME de forma tremendísimamente contundente. Si seguimos rellenándolos. Oh Dios mío, porque el siguiente está a 39.200 dólares. El siguiente a 34.000 y el siguiente a 29.700. Comentario. ¿Crees que vamos a llegar tan abajo como 29.700? ¿O que vamos a rellenar estos gaps? ¿O que darán para la historia como alguno que tenemos por ahí incluso en 3.600 dólares? ¿O crees que se va Bitcoin a cero realmente? Yo creo que no, pero ahora todos los analistas nos están diciendo que no sería de extrañar que cayéramos un poco más, sobre todo por esa debilidad que tenemos en el rango de precios actual. Entre 57.000 dólares y 52.000. Veíamos antes en TradingView el gráfico, pero ahora compáralo con máximos anteriores que efectivamente ha habido poco movimiento de precio en ese rango. Así que bajar hasta 52.000 dólares no sería ninguna tontería. Y terminar este movimiento que hemos hecho, consolidar un poco más y seguir subiendo a partir de ahí. Eso es lo que cree de Scalping Pro teniendo en cuenta este gráfico de aquí. O lo podemos ver, como te decía, con esta línea de aquí de soporte que encajaría perfectamente. Caída del 32% supondría para Bitcoin, pero ya tenemos estudiado tantas veces en Bitcoin que caídas de este tipo en las subidas es normal. 23% la última vez, ahora ya hemos visto que más, pero anteriormente un 21, un 22, un 20, un 22. Esto solo desde 2023. Si echamos la vista atrás, recordad que en el anterior ciclo tenemos caídas del 32% y en el anterior las caídas llegaban hasta el 43%. En ese momento todo el mundo, it's over, it's over, se acabó, es el final, Bitcoin a cero. ¿Y después qué? El siguiente máximo histórico y el siguiente máximo histórico y el siguiente máximo histórico. La historia se repite una y otra vez. Rodri, es que yo acabo de llegar, es mi primera vez. Pues no pasa nada, pones unos comentarios, relájate. ¿Qué? Piensa que vas a acabar así, como nosotros, que vas a estar ahí tomándote tu sopita con un poco de vino, por detrás ha pasado un extraterrestre, tienes un tanque, hay fuego, tu suegra que pasa y amenaza. ¡No importa! Tú te mantienes ahí a hold a pesar de los pesares. A pesar de que los indicadores te digan Fear, que tienes que tener ya miedo. A pesar de que el rojo Rohimrim sea la tendencia del verano, a pesar de que las bolitas, no me las toques, se pongan todas en rojo, da igual las ranas que los perros. A pesar de que las mejores en el mercado sean las stablecoins, demostrando que la cosa está fatalito y que el dinero está saliéndose fuera del mercado. Tenemos aquí las principales y date cuenta cómo entre las peores está Bitcoin Cash, 17% de caída, que esa yo creo que sí, que le podemos ir diciendo adiós. Yo creo que la gente aprovechará para llevar el Bitcoin Cash a cero y ahí hasta luego Lucas. Es verdad que como soy el contraindicador oficial, pues lo mismo se pone en 450.000 trillones prontamente. Pero igualmente, ¿teníais Bitcoin Cash en MTGOX? ¿Lo vais a vender? ¿Os lo quedáis a hold? ¿Para qué? Me parece una gran oportunidad para quitarnos de en medio no solamente el tema de MTGOX, sino liquidar ya Bitcoin, también el Bitcoin Cash y quedarnos con el Bitcoin original, el único y el auténtico de cara al siguiente bullrun? Ethereum ha perdido en un solo día los 3.000 dólares. Subimos en escalera, bajamos en ascensor, rompiendo todos los soportes y nos plantamos en el momento de la grabación en 2.824 dólares y ya mirando en esta otra línea que teníamos dibujada por ahí por si acaso como posible soporte en ese entorno de los 2.800 dólares. Es muy triste que el gráfico de Ethereum ha violado esta línea de tendencia del mercado alcista y es más triste que han visto y han hecho un vídeo de Vitalik Buterin en las calles vendiendo acelgas y borrajas, vendiendo verduras para ganarse la vida. ¡Ay, Dios mío! Con lo que fue Ethereum en su día. ¡No te preocupes, Vitalik! Pero es verdad que se nos ha fastidiado un poco el mercado porque la gente está muy apalancadísima y porque la gente utiliza colaterales con Ethereum en distintos protocolos como AVE y todo ese mundo de la DEFI y ahora ¿qué les está pasando? Que con la caída tan grande de Ethereum, para poder mantener esos préstamos y esas historietas que tienen en marcha, pues han tenido que meter muchísimo Ethereum haciendo que caiga el precio del mercado, el precio de Ethereum. Un 3,4% se le atribuye a una ballena que tuvo que perder, que tuvo que vender 26.600 Ethereum, 82 millones de dólares, para no perder su posición en AVE. Es muy triste ver cómo el dólar se está yendo para abajo a la línea que teníamos dibujada aquí de soporte, momento que íbamos a aprovechar en teoría para seguir yéndonos para arriba y descubrir que Bitcoin y las criptomonedas no están aprovechando el momento. Está subiendo el Standard & Poor's 500, está subiendo el Nasdaq y Bitcoin y las criptomonedas para abajo. Se nos ha roto este banderín de toros que teníamos. Ya no nos preguntamos cuándo lo romperemos por arriba porque ya se ha echado a perder. También mi gráfico favorito, este de aquí del fractal que veníamos siguiendo, que decíamos, hombre, tiene que ir hasta 57, se ha ido mucho más abajo. ¿Todavía lo podremos recuperar y estaremos en agosto en máximos históricos? ¿O ya esto parece una locura auténtica? Pensar que el único gráfico que se sigue manteniendo es el gráfico que te dice vete a pedir trabajo en el McDonald's, que tenemos una hamburguesa, que está ahora por debajo de la hamburguesa anterior, por lo tanto, diciéndonos que la M se quiere completar, que nos vamos a la M, que Bitcoin se va para abajo. Pero aquí con el Rodri y el Faro en The Red Crypto News vas a encontrar siempre algo de optimismo. Por ejemplo, en el gráfico, este canal paralelo, que trabajamos también hace mucho tiempo, en el que estamos tocando el punto medio. Punto medio que puede ser un punto de rebotico para volver a irnos para arriba. ¿Por qué no? O recordar gráficos como los de Red Capital, que tienen en cuenta los ciclos de cuatro años y los halvings, que nos dicen que tenemos que tener paciencia, que estamos siendo puestos a prueba, que solamente los más fuertes resistirán y llegarán a la meta. Al menos en mi opinión, no me hagas caso. Pero si quieres disfrutar del plátano, pues te tienes que comer ahora la pelusa del melocotón en la que estamos. Llegará el momento verde, llegará ese octubre y noviembre feliz. Yo creo que sí, pero para tener un octubre y un noviembre y un diciembre maravillosos, los tenemos que preparar ahora o tenemos que apretar el ojete ahora. ¡Aguantar! No es consejo de inversión, a lo mejor hay que vender todo porque se va a ir a cero. Pero yo ahí voy a seguir firme. Porque entre otras cosas, nuestro cerebro nos juega siempre malas pasadas pensar en esta reflexión que hacemos habitualmente. Oh, soy un idiota, Bitcoin está en 74.000 dólares, ¿por qué no compré en 57.000? Eso te preguntabas en marzo de 2024. Y ahora en julio de 2024, que está Bitcoin a 57.000, donde lo querías comprar, dices, no voy a comprar esa locura, se va a ir a cero. Y vuelta a empezar una y otra vez. Recordar que los momentos en los que se construye realmente riqueza es cuando todo está fastidiado. Este es uno de esos momentos en los que todo pinta fatal. Pero hay señales. Quizá esos recortes de los tipos de interés en el futuro. Quizá cuando deje ya Alemania de vender y se distribuya todo lo que queda por distribuirse, lo que queda de MTGOX, cuando recupere su dinero la gente también de FTX, una vez que ya todo esto esté apañado. Cuando por fin vayamos a páginas como esta de aquí de Arkham y veamos esos movimientos de las billeteras de MTGOX y la cosa ya se haya liquidado, ya haya terminado el susto. Y empecemos a pensar en el siguiente top para las criptomonedas. Que si hacemos zoom out, que es lo que hay que hacer cuando estás asustado, pues entonces verás que en 2025 podemos tener unas maravillosas navidades. Recordar vídeos anteriores en los que especulamos con 123.000 dólares, 150.000 o 220.000 dólares para el próximo máximo de Bitcoin. O porque en un millón, millón y medio o lo que te dé la gana. ¿Cómo sobreviviremos? ¿Cómo haremos nuestra riqueza en el futuro? Nos dice aquí Kyle. Pues a lo mejor comprando Solana por debajo de 125 dólares quizá es una grandísima oportunidad para el futuro. Teniendo en cuenta que incluso la CNN ha escrito un artículo sobre Memcoins en la red de Solana. ¿Y qué pasará cuando aparezca aquí el Donald Trump con su carica y nos diga pues soy pro Bitcoin y sí, voy a quitar ya al Gary Gensler y efectivamente el Bitcoin es moneda de curso legal en Estados Unidos. ¡Bua! ¡Dios mío! Ya no solo es El Salvador, ya es Estados Unidos. Ahí sí que nos vamos a las estrellas y la luna. O si cogen el Bitcoin y lo ponen de respaldo del dólar como en su día lo fue el oro con un reset monetario que hace clarísimamente falta teniendo en cuenta toda la deuda que tenemos ahí. Pero Rodri, ¿dónde están esos dobles dígitos que pensábamos para julio de este año teniendo en cuenta momentos anteriores? Decíamos, es que si en junio es rojo, la historia nos demuestra que julio siempre es verde. Bueno, pues de momento mucho tiene que subir, pero cuidado con Bitcoin que estamos empezando el mes y Bitcoin es capaz de absolutamente todo. No estés triste y no te obsesiones. No veas osos por todas partes esas señales de mercado bajista y no te comportes como este gatico de aquí que se levantaba esta mañana dice, es que me he puesto a mirar yo el porfolio y me he encontrado que voy con una caída del 17%. No te preocupes que yo caí el 72% y aquí seguimos juntos en Fan on the Ride aprendiendo no solamente de criptomonedas, también de inteligencia artificial en nuestro canal. Y a News, no te lo pierdas, enlace en la descripción. Este verano hazte el máster gratuito viéndote estos 73 vídeos y los que ya estamos preparando. Y si quieres seguir al día de las novedades de Bitcoin y las criptomonedas ver si esto va al desastre y va a cero o nos vamos a las estrellas y la luna no te pierdas el lunes el próximo vídeo aquí de CryptoNews con Rodrigo Arnedo, Fan on the Ride Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar. ¡Adiós!